1, 2, 2, 1, 2, 3 probando que no te lo da noche, que es lo que está pasando. El episodio de hoy va a durar 4 horas, más o menos. Me siento como que estamos bien pegados. No, pero estamos bien, es que hace tiempo no hacemos un episodio los 4 juntos. Tatán, tatán. Sí, qué pasó, qué pasó. Muchachos, tenemos mucho, tenemos mucho hoy, tenemos mucho de qué hablar. Mucho, demasiado hoy, demasiado, demasiado. Mucho con demasiado, saranana, saranana, con espagueti. ¿Estás grabando? Claro que estamos grabando. Esto está colorado, allí está colorado. Esta semana, cabrón, han pasado demasiado de muchas cosas. Sin número de cosas. Vamos a hablar de todas, de ellas. De todas, de todas. Claro que sí. Un saludito a los que fueron en la semana. Oye, fueron tres profesiones esta semana los boricuas. Fueron sismólogos de la NASA y... ¡Wow, papá! ¡Te rompí con esto! Sismólogos de la NASA por lo del meteorito. Ah, sismólogos. Y en la noche del sábado se convirtieron en ginecólogos. Y dos colores de reconstrucción de vaginas. Bueno. No encajos. Con nada más que decir. Se esperaba con la... ¡Cabrón! ¡Jolk! 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 Bienvenidos al episodio Número 40 Si, si, si 39 y 40 Estoy jodido ya Si cabrón El último fue el 39 Ah pues 40 Ya lo 40 Decían ustedes Decían ustedes 40 No 40 40 40 Oye aplauso Aplauso para Para toda esa gente Estamos a ley de 12 episodios Para el aniversario 52 52 semanas Son un año 52 52 Roberto Cacruz en Instagram El Cuido Podcast No puedo levantar mucho la mano Porque mira lo que pasa Oh Desaparece detrás del sign ¿Viste eso? Desaparece detrás El Cuido Podcast En todas las plataformas de podcast Y en Facebook E Instagram E Instagram En YouTube Y no se dice Instagram Se dice E Instagram Y YouTube Que cogimos mucho Subscriber Se dice Instagram Aunque sea en inglés La palabra Claro Y Y Y Instagram Y Instagram Y Instagram Y Instagram Pero la palabra es en inglés Pero no importa Tú lo haces por el sonido Tú lo haces por el sonido Y Digo Que escriban El que sepa que escriba Yo no sé ¿Cómo se llama tu maestra de español? Lope Lope Era la tuya Misil Lope Misil Lope Es bien importante Que se suscriban a YouTube Vayan a YouTube El Cuido Podcast Se suscriben Gracias Jorge Le dan a la campanita arriba Este Y si quieres decir Como la más se llama Alme También a underscore En Instagram Y en Twitter También a underscore En Instagram Y en Twitter Y Quiero darle las gracias A todos los que se dieron cita Este Pasado viernes A Hashtag Tacos La avenida Main Número 7 Un party Sin precedentes No sabíamos Que iba a llegar Tanta gente Increíble Llegó más gente Que en el aniversario Este Estaba lleno Pero gracias a Dios Estaba abastecido Y todavía no hay explicación De por qué pasó ¿Verdad? Sí Hay una explicación Sí hay explicación Sí hay explicación Lo que yo te dije ¿Cuál? De las ANSES Sí Yo desvié cabrón Las banners Desde Sagrado Palacio Un aplauso Para tú Claro que sí Este Cabrón ¿Me van a dejar hablar o qué? Espérate todavía 787-798-5489 787-798-5489 Con los mejores tacos Con los mejores happy hour Este Hay shot Hay burrito Pama Pama Yo puse en Twitter Pama Yo puse en Twitter El ticket de un chamaco Que pidió 38 shots de Pama El viernes Yo lo vi Yo lo vi con la bandeja Con la bandeja A mí no me tocó ni uno Que no me venga a hablar Que a mí no me tocó ni uno Me pasaba por el lado así como que Ni me miraba a los ojos Para no ofrecérmelo Este llegó y fue al baño Y cuando viro Estaba la bandeja llena de shots Y este pregunta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo con unos shots Que pidió Dani Se volvió loco Cabrón Pensé Porque tú sabes Cómo es Dani Que se vuelve loco Yo le dije No es relajando Relajando No después Fui a la Sance Después de la Sance Estuvimos allí Dale Durán Que seguro que sí papá Oye me puedes seguir en Instagram Mr. Durán Como es la única red social Que estoy usando Los amigos míos Tienen muchas redes sociales Yo no tengo tiempo para eso Sígueme por ahí Que yo te voy a seguir Gracias a todos los seguidores nuevos Estás trabajando Estás trabajando Estamos trabajando The Grand The Beauty Sigue firme Estamos firmes Y gracias a los oyentes Del charco Que cuando cruzaron el charco No tenían más nada que escuchar ¿Qué charco? Cruzando el charco Como lo dicen Ah sí, sí, sí El charco azul en Vegabás Este Gracias por escucharnos cabrones Y estamos ahí Si te sientes solo Escribe al Cuido Podcast Si te sientes solo Si te sientes triste Y hablas con nosotros un ratito Para no te sientas solo Esta semana En vez de un invitado especial Lo que tenemos es Basura Estoy de vuelta aquí Cabrones De vuelta Me Esta semana fue víctima De un bullying con Robert Cabrón Envió un voice Cantando rosas Ah cantaste bien Oye bien bonito Se fue viral Se fue viral Sí mano A la gente le gustó Yo tagué a Maya Montero Sígueme en Instagram Mi única red social En Instagram Una carita empapada Que llegaras con rosas Con mis rosas Para ti Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así De aquí 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 Claro que sí Muchachos fui a la Sanse Ustedes no fueron Déjenme contarles ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lleno Lleno Medium Smog Flojo Flojo Se podía ver la calle De verdad Cabrón Cuando yo subí Sábado Viernes y sábado Viernes y sábado Yo te puedo enseñar una foto Que yo tiré En el ángulo Pero si yo hubiera tirado Para el otro lado Estaba vacío Que tú lo tiras Depende de donde se ve Vaya papá Muchos has enviado ¿Cuántos has enviado? Ya caballito Yo Varios Pero de abajo De abajo Como que de abajo No yo lo tiro Desde atrás del culo Para atrás Se pincha el teléfono Con el Contra las piernas Detrás de las bolas Y pinchado No cabrón Casi siempre Yo lo tiro de aquí Y como que Me lo he hecho Para atrás completo Así para que se vea Ahí cabrón Ya Hablo cabrón Qué truqueo Foto de witch Oye qué pasa Estoy engañando Estoy engañando Me contó Me contó Una dama ¿Tú cómo te las tiras? No yo no me tiro fotos Yo me tiré una Pero Yo me escribí de frente Ah en el baño En un baño En el baño del aeropuerto En el baño familiar De la aeropuerto Pero hoy vamos a hablar de algo Que hay que tener cuidado Con eso cabrón Con los deeps Y todo eso Sí Definitivo Mira Cabrón feo Para el que le pasó Te puede pasar a ti Como te puede pasar a mí Somos famosos Una dama Una dama Antes de decirlo de la Sanse Una dama me dijo Que ella recibió una vez Un video Sí De un tipo pajeándose Pero que lo tenía bien pequeño Y este lo envió Y se seguía jalando el bicho Así como Ay cabrón Como Estrech Armstrong Estrech Armstrong Cuando se tira la bomba Para llenarla Sí cabrón Exacto Y ella dijo Pero que este cabrón Me envía eso Mira esa mierda de bicho Yo creo que porque él no sabe Sí porque nadie lo ha dicho Sí 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 Es que de la gente que piensa Que los bichos de porno Son de embuste Eso es de embuste Eso es de embuste Exactamente Mira fui a la Sanse Subí Por el convento Porque dije Me voy a comprar un papayagua Así coqui Y ya yo me imaginaba El tipo así Guindando en Don Pablo De la reja Ajá De la reja Y cuando yo Vacío Ya No había gente Hasta llegar a Nono No había nadie Ya lo que estaba Bien vacío Bien cabrón ¿Qué hora fue eso? Eso fue el viernes Eso fue temprano El viernes yo fui temprano Como a las 5 Fue más o menos 5 o 6 Sí 5 o 6 Cabrón ya a las 6 viernes Para llegar a Nono Ya a las 3 de la tarde Un viernes Cabrón nosotros entramos Al batey Y nos sentamos Había gente en la barra No había nadie en los asientos Tú sabes que para entrar Te dicen No para el baño 50 chavos Nada cabrón Cabrón ¿Y tú crees que fue Por lo de los temblores? Que la gente no fue Sí Claro Sí Sí Atendió ahí No estaba No estaba No fue por lo de los temblores Fue por la mierda de la gente Decir que no iba Sí cabrón Eso te digo Que no por Exacto Si no hubiesen hecho eso Iban como quiera Es por la situación Pero cabrón El boricuano tiene miedo A esa mierda Exactamente A nada Por eso te digo Que es por decir La gente del sur Está sufriendo Y yo no voy a ir Por eso Y entonces cabrón Cabrón que yo entiendo Que está mal Porque la economía Se tiene que mover Ahora mismo Me imagino que No no Tenía que tener Un número Una expectativa De todo lo que era Hace todos los años Cabrón Y este año No llegó Lógicamente Escucha esto Esa gente En años que son Bien boyantes Venden en esos 5 días Casi 700 mil pesos Sí cabrón Los negocios grandes Cabrón Yo estoy seguro Que este año A lo mejor No llegaron Ni a 200 Mira no es eso Tú te imaginas Que lo hubieran Esto yo lo pensé Que lo hubieran cancelado ¿Verdad? Entonces llegan 8 cruceros En el weekend Y la gente del crucero Le dicen No bájense Para que consuman Para la economía Que eso es lo que nosotros Turismo Pero tú le estás diciendo A la gente tuya Que no vengan para acá Y tú quieres Y tú quieres que me bajes Del crucero Vete pa'l carajo Yo no me voy a bajar Me quedo en el bot Y se jode cabrón La economía del turismo Cabrón Y también Antes de esta mañana Leí un reportaje De gente Que son de allá del sur Diciendo que la San Sebastián Significan trabajo Para ellos Que la San Sebastián No es No es party Cabrón La gente piensa Que la San Sebastián Es ir a emborracharse Y el party Cabrón En la San Sebastián Un chonco de gente Se beneficia De la puta fiesta Porque ahora Las de Cataño Son en dos semanas Y estoy seguro Que eso va a estar Cabrón imposible Las pospusieron Van a estar Abarrotas cabrón Porque hay muchos artesanos Que son de la isla cabrón Me dio lástima también En la lancha Tenían las barricadas Así para la fila Y estaba así Nadie Cruza por ahí Me cruza por ahí Y también Estuvimos Gracias a ustedes Jodias putas cabronas Y mamabichos Eso gracias a ustedes Jodios pendejos Ahora Ahora Sabes que Mira esto Mira esto Escucha esto Ahora Por tú Por estar escribiendo En las redes Y metiendo miedo Ahora la gente De Guayanilla Y el sur No van a tener Este Cómo pagar la escuelita De los nenes Y qué sé yo Porque no pueden trabajar Y ahora Los dueños de negocio Y los artesanos Tampoco Yo te quiero Lásquimar Yo te quiero Acentar Cabrona Bruta Y bruto Papá Pero Eres sendo pendejo Eres sendo pendejo Yo estoy con lujuria ¿Sabes lo que es lujuria? Papi Yo estoy con las peores Intenciones del mundo Se le está saliendo La lujuria Por las venas Dos males No hacen un bien Y quiero que sepan Que también Gracias a la gente Que donó Estuvimos llevando Suministros Un aplauso Un aplauso Me salieron risas Perdóname Vamos a estar poniendo Molusco Molusco Junior Molusco Junior Vamos a estar poniendo fotos Aquí arriba Hay bastantes fotos Que podamos poner aquí arriba Fuimos para allá Duri Cris José Bautista Que estuvo con nosotros El pelotero Yo Danny Green Que vino de allá afuera Danny Green tiró chau Y también fue para allá Repartir 50% puertorriqueño Mira Explica Explica Cómo surgió Cómo surgió Suministro Me encojoné Por la gente Porque la gente Lo que hace es quejarse Cabrón Y no hacen nada Desde el teclado Exacto En inglés se llama Keyboard Warriors Piden empatía Pero con las empatías No reconstruyes casa Ni das comida Ni nada No hacen nada Lo que hacen Hacen un post Y se tiran para atrás En el sofá Ni se mueven Entonces Los Social Warriors Esos también Él lo dijo Keyboard Warriors Keyboard Warriors Pues Cabrón Yo me encojoné Porque obviamente Cancelar la Sanse Era una cosa Estúpida Y ridícula Porque se iba Tras que el sur Está jodido Porque no hay chavos Porque la gente No quiere ir para allá Y van a joder el norte También Prende la isla en fuego Y vámonos para el carajo Por poco Yo dije Mira Saben que Yo voy a ir para la Sanse Voy a ir para la Sanse Y voy a alquilar un carro Y lo voy a llenar de cosas Y voy a ir para el sur Y tú que carajo vas a hacer Exacto Y así mismo lo puse Y entonces Pues Chris Se unió Me llamó Me dijo Mira cabrón Yo también quiero meterme ahí Pues dale Entonces le hice un post Yo hice el post Nos prestaron una van Y empezamos a recoger Empezamos a recoger Una semana Una semana completa Llevaron cosas Llevaron cosas Al Star Barber Llevaron cosas a Tacos Llevaron cosas a Tacos Llevaron un montón de ropa de bebé Pamper Comida Oye llenamos una van completa Después se unió Una pico Una Tacoma completa O sea El cajón Y los asientos de atrás Teníamos cosas con cojones De verdad Y fuimos para allá Está la gente Si tú vas Está la gente en casete camping En el lado de la avenida En la grama En la carretera De la 10 cabrón Que eso no hay nada Eso es frío por la noche Si eso papi Eso es Ahí par de campamentos Cabrón Eso es triste Y entonces También nos paramos en un negocio Y consumimos Porque los negocios están afectados También porque la gente no está para allá Pues nos paramos Traten de consumir Beban Fuimos Bebimos Pocimos pastelillos Tres pueblos se llaman Duro Saludito a la gente Tres pueblos Es en Ponce A Junta Hayuya Está en la misma Es un cruce En el cruce Es que Ponce Pan pan Él dice Mira las guaguas están en este pueblo El negocio está en este pueblo Y esa montaña está en otro pueblo Y la vista está Hija de puta Ah esa fue el que tú subiste Sí Una vista bien bonita Estuvimos allí Repartimos Y yo hice un post Y subí fotos Porque pienso que Eso puede motivar a la otra persona A que lo haga Como que ya estos cabrones fueron Mira vamos nosotros Hacemos una completa Y vamos Y allí vivimos artistas Sin fotos Ni nada solito Un artista que no es ni puertorriqueño Ni puertorriqueño Ni rámaras detrás de él Nada Nada ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Gente de zona El negrito Ah El alto Gente de zona Gente de zona Ah no No creo No creo Déjame chequear Oye no es el de la gozadera Yo tu chequeo La gozadera Más a mí me lo confirmo Claro Yo tu chequeo Y eso Entonces somos una loca Qué cabrón Mira Él estaba Estaba en una guagua Y él andaba con Con dos mujeres Que me imagino que le estaban diciendo Mira vamos para esta área Vamos para esta área Y el chofer Y él llegó Cuando nosotros llegamos Nosotros llegamos A un campamentito ¿Verdad? La 10 La 10 Y yo digo Adiós Ahí está este Oji Black No Ahí está este Everybody go to the discoteque ¿Cómo se llama? Darrell Yo dije Ahí está Darrell Y vemos cuando se vio Ah no Ese es el de gente de zona Cabrón ¿Ese es el alto o el bajito? El alto El alto El que habla así El que estuvo en chente El otro yo no lo reconocería El otro No Como que no está mucho en los medios Cabrón Te voy a decir algo Para que tú veas Humildemente yo digo esto Esta isla la quieren con cojones Porque yo le estoy diciendo A Robert en la panadería Que ese tipo No la está pasando bien Ahora mismo ¿Por qué? Tuvo un revolú cabrón ¿Sí? Sí cabrón Porque tú sabes que esto es rápido En Miami Las generaciones nuevas Ellos no Los de Miami Las generaciones nuevas No saben cómo es Cuba Y los que están en Cuba Que salen No saben cómo es Miami Y ellos vinieron En Cuba Y ellos vinieron de grande ya Ellos vinieron de grande Y en Cuba Ellos en un party Este Subieron el sobrino de De Raúl Y Y como que le enviaron un saludo Y los cubanos Le tiraron la mano A los de Miami Y entonces cuando vieron para Miami Iban para un party Y papi dijeron No, los bajaron Ustedes no van a cantar aquí ¿Eso es reciente? Sí cabrón Y Pitbull Les envió un saludo A ellos Y le comieron el culo a Pitbull Y Pitbull tuvo que hacer una entrevista Y dijo Mira Usted tiene que entender Que ellos vinieron para que ellos No saben Allá Tú tienes que vivir con eso Porque te pueden matar Entonces Los de Miami Critican eso Ah, tú estás con esos cabrones Y ellos no entienden Son generaciones diferentes Y ese cabrón estaba aquí Miras Llevándole Su ministro a la gente Cabrón Y los anicos bellacos ¿Viste? Sí Los anicos Solares Lo vimos ahí Y él se fue Y nosotros repartimos Que se yo Fuimos para otro sitio Estábamos repartiendo Y llegó Al otro sitio Él iba Como nosotros Para Guánica Para Guánica Para donde mera El calentón Donde está temblando todos los días Para allí fuimos Creo que voy en mar Te quiero ver Cabrón Nosotros Pasamos por Juanadía Pasamos por Juanadía Vimos las cosas Estaban bien Seguimos para Ponce En Ponce nos dijeron Mira, para Ponce Va a la montaña arriba Nadie sube Sí, porque hay gente Tiene miedo Hay gente que está ahí arriba Pero cabrón Caballito Que no estás viendo Caballita Los del Cuidado No tienen miedo Cabrón Subimos para allá arriba Subimos hasta arriba Pensando en los derrumbes de tierra Porque si no Nos vamos a quedar a mitad de camping Cagado Cagado Pero mira, subimos allí Mira, y hay gente Que la casa está craqueada Y tienen la caseta de camping En el patio En el patio lejos de la casa No son grietas Cabrón Rajado Que te cabe así Te cabe la mano Cabrón, por eso es que están cagados Cabrón, por eso es que están cagados Cabrón, por eso es que están cagados Cagados, cagados Cagados de cualquiera Entonces las noticias dicen No, 50% de la gente que está afuera En verdad no necesita estar Pueden irse para la casa Cabrón, pero vino un ingeniero Decirme que me voy a ir para mi casa Porque si yo digo Ah, pues está bien Y me acuesto Y veo una jodida grieta en el techo ¿Quién va a dormir así con esa mierda ahí? El mismo ingeniero que dijo Que las escuelas están bien Y se derrumbaron Pasamos por la escuela La escuela de Guánica La casa que le cayó encima Los carros Ahí no hay nadie Cabrón, está vacío Si el pueblo está Está vacío El alcalde dijo Si nos ayudan Nos vamos a tardar en recuperarnos Y si no nos ayudan Vamos a desaparecer Sí Tienen que mudarse cabrón Porque no pueden hacer otra cosa Que tombalto eso De moler Vieron lo de las casas abandonadas Pero las casas de chavos de abajo Sí El alcalde dijo que las pueden El alcalde no La gente que vive allí Dijo que nosotros pagamos Nosotros pagamos una cantidad de dinero Y estamos en un estándar de vida Que si esa gente viene para acá El estándar de vida baja Y no podemos permitir eso Cabrón, así como que en alta sociedad Y los pobres Cabrón, es que esto es bien Esa gente allá adentro Esa organización Yo espero que el próximo temblor Cabrón, te derrumbe mínimo La sala No, tú sabes que estás pensando De eso de los riquitillos Antes de que llegara Este, panda y todo eso Los riquitillos comían arroz chino Se metían a los de estos de arroz chino Sí, cabrón Pero los pedían para llevarse Cabrón, sí, sí, sí ¿Por qué? Porque yo estaba ayer En comiendo el de estos de arroz chino Y todos los que estaban Eran como unos locos Con unas yales Y todo eso Y decía Ya lo sé Si un riquitillo se quiere comer Una combinación de arroz chino No va a entrar aquí, cabrón Ah, Grey Tays en Dorado Por eso, pero antes de que Antes de lo que habían Era arroz chino Fue el de mayo y todo eso Sí, sí, sí De llevar para llevar Para llevar Sí, bueno Delivery, delivery Mira, pero para que sepa rápido Fuimos a Ponce Al sector El barrio Las Carmelitas Carmelitas Fuimos a Guánica Al barrio La Esperanza Duro Pasamos por allí cerca Visitamos esos campamentos Visitamos dos campamentos En la 10 Cabrón Hay mucha familia Con muchos bebés ¿Qué te dijo la señora? ¿Cuántos nietos tenía? En Ponce Cabrón 27, algo así 27 nietos, cabrón Tremendo, ya Había una familia, cabrón Con un bebé De recién nacido Un bebé de cuatro días de nacido ¿Qué? Y durmiendo en casa de camping No Sí, sí, sí No estoy jugando Sí Claro, tú no puedes estar Con un bebé sin nacido Yo me hubiese inventado algo Para quedarme en el hospital Cabrón, ¿no? No hay que en el hospital Está jodido también, cabrón Se cae el hospital ¿Qué vas a hacer? Sí, pero ¿en qué pueblo fue eso? En Ponce, cabrón En Ponce En Montaña Arriba Montaña Arriba Municipio de Ponce No ha subido supuestamente Para donde están ellos Mayita Mayita está caliente Pasamos por un puente, cabrón Que está al lado de la casa del tipo Un puente estaba, cabrón Una grieta Que quepo yo así caminando Ah, no, cabrón Cabrón, entonces Ustedes Ustedes vieron Que ustedes Se esforzaron Por recoger todas esas cosas Y repartirlas Y cuando vieron la noticia De lo del almacén de Ponce Cabrón Mira la grieta Mira, cuando viste la noticia Del almacén de Ponce ¿Qué tal? Cabrón Se encojona cualquiera, men Cabrón Yo estoy loco Por quemar todo No, entonces este cabrón Dice, qué brutos son Qué brutos son En vez de darnos las cosas A nosotros Canto de cabrón Dos años ¿Tú de carga Va a hacerle eso? No Ok No, y que Yadier También le bajó Yadier lo que le faltaba Era decir Cagumente Para darnos Y tuviste Cómo le contestó él Ah, campeón Vamos a votar a tus hijos de puta En el 2020 Vamos a comerle el culo Yo no tengo la Lestore Porque desde que yo cumplí Para sacar la Lestore Espérate, espérate Desde que yo cumplí Para sacar la Lestore La saqué Y ese mismo año Eran lesiones Voté La otra no voté Y esta cabrón va a votar Yo voy a votar Y voy a traerla A 47.000 gringos Para que vengan a votar también Vamos a sacar a todos Esos hijos de puta Cabrones Se van a cagar en su madre Entonces mira lo que hizo Yulín Los abusadores Alguien se puso una camisa Que decía El de Pero eso fue Yulín Bueno, fue en San Juan Y no lo dejaron tocar No, pero acuérdate Que esos son productores Bueno, ella tiene que ¿Productor de qué cabrón? Cabrón, ella lo hubiera dejado Tocar el cabrón Yo no creo que haya sido Yulín ¿Quién le dijo? Los mismos promotores Ellos dijeron el nombre Pero en San Juan En ningún momento Mencionaron a Yulín Bueno, no mencionan a Yulín Pero como ella es la alcaldesa Le calla a ella Explica, explícale a la gente Que fue lo que pasó Alguien, el que estaba acá a ver O tenía una camisa Que decía El cantante ¿Qué decía? No, no era el cantante Decía muerte No, es odio a Rivera Chatz Odio a Rivera Chatz Que todo el mundo La va a comprar Y nos vamos a poner esa camisa Y dijo, a la gran puta Te vamos a sacar Odio a Tomás Rivera Chatz Y entonces le dijeron No, tienes que quitarle la camisa No puedes tocar con eso Y él dijo Si no puedo tocar con esto Vamos a ir para el carajo Y se fueron Y se fueron para el carajo Me alegro Me alegro que Me alegro que se hayan ido Para el carajo Para la vida Para la vida Para la vida La calle San Sebastián Del año 2020 De censurar una camiseta Que tiene Horacio Alcaraz Puesta Que dice Odio a Tomás Rivera Chatz Y ese es nuestro mensaje Nuestro mensaje Es que no nos vamos a dejar censurar Ni atropellar Nos vamos para el carajo Porque nos vamos para el carajo Y porque no nos vamos A quitar Y no le vamos a quitar El apoyo a Sars Por su camiseta Y violaron el contrato Se cagaron Una demanda cabrona Una cláusula Donde dijera Que si estas camisas Se podían poner o no poner Y quien determina Donde empieza esa línea Y donde acaba Y aquí nadie está violando Ninguna ley No tienen que pagarla Cabrón es que nosotros vivimos Mira Cabrón y nadie se va a quitar Les soy hijo de puta Cabrón pero que timing Que timing verdad Porque yo no creo que Él le haya hecho esa camisa De ahora para ahora Si de ahora para ahora Si cabrón Cuando él dijo bruto Ustedes son unos brutos Printé la camisa Eso fue el miércoles Habían camisas que decían Deja la pendeja Montones Mira allá afuera Las descuidos fueron De ahora para ahora Mira papá Y ahí Aprovechando eso Me quedan varias camisas Disponibles Escríbanos al DM Este Se las podemos enviar Por correos Con el costo adicional Del shipping Las camisas están A 19.99 Más shipping Si no pueden ir A hashtag taco De martes a sábado De cuatro en adelante Si tienes problemas Con recogerla en taco Yo voy a tener Oye Escúchame esto Si van a ir Díganlo Como que mira Voy hoy O voy mañana Tienen que decirlo Para los De taco Tienen que decirlo Porque las camisas Yo no las dejo en el negocio Porque son muy valiosas Entonces yo las tengo encima Y no todo el tiempo Yo estoy en taco Es bueno que me digan Entonces si yo las dejo Si yo no estoy Las dejo allí Y que las empleadas Se las dejen Me quedan varias Creo que me quedan Varias medium Solo color blanco Creo que queda una negrita Ya la negrita se vendió Ah pues Pues blanco Me escriben Y le decimos disponibilidad Eso así Y pronto venimos con más Porque esto se fue como pan caliente En una semana Se fueron toas Se fueron toas Mira allá afuera Volviéndolo a la camisa Había un tipo Que lo arrestaron Lo paró un policía Porque atraen Tiene una pick up Y en el cristal de atrás Decía I eat ass Gigantesco Como culo Y el cual ya lo parió Lo arrestó Y lo metieron preso Y salió cabrón Porque tú puedes tener Lo que te salió de los cojones Cabrón Por favor Yo no sé que Me hay que cogerle miedo cabrón ¿Y sabes lo que yo quiero hacer? ¿Qué? Los hangares que tiene Tomás Rivera Echas de carros antiguos Canta cabrón Quemarlo No cabrón Quemarlo Y los caballos pasos fines Los caballos no tienen culpa Cabrón Porque son animales Y yo no voy a No te puedes robar los caballos Y tratarlos bien en tu casa No tampoco me los voy a robar Cabrón No me los voy a robar Porque eso no es problema mío Pero al animal No le vamos a hacer daño Cabrón Si sigues jodiendo con el pueblo Te vamos a quemar Te lo juro cabrón Y ya para que tú veas Porque estoy bien molesto Nunca Por mis venas Había pasado Tanto odio Y tanto rencor Como lo siento En estos momentos Ya no estaba preparado Zumba Mira esta semana No voy a hablar nada de política Ni nada de eso Vamos a hablar de deporte Que Que es lo tuyo Que nos une A todos como pueblo Esta semana Explotó Explotó Un bochinche De Que la organización De Los astros De Houston Este Los pillaron Este Robando señales En el 2017 El primer reporte Indica que AJ Hinch Que era el dirigente Del equipo Sabía De Esta conducta Del equipo Y no hizo nada Mr. Hinch Y el GM Pues obviamente El GM es el jefe De todos ellos Y también Pagó justo por pecadores Y los votaron Los votaron a ellos dos Digo Los suspendieron un año Melville lo suspendió un año Los multaron 5 millones Y le quitaron Dos Dos piernas Dos piques De primera ronda Y segunda ronda Por los próximos dos años Eso duele con cojones Es que te va a tocar Una cáscara En el reporte Mencionan A todas las personas Que entrevistaron Y entrevistaron Más de 70 personas Mencionan que Alex Cora Fue el cabecilla De este De este plan maquiavélico De robar señales Wow Alex Cora Papá Gracias a Dios Que nos ganamos Este campeonato Gracias a Dios A la señal que te robaste Caballito Sin embargo A ningún jugador Los van a sancionar Hasta ahora Yo espero que sí Porque los jugadores Son los más que se beneficiaron Pero el único jugador Que mencionaron en el reporte Fue a Carlos Beltrán Que actualmente Digo actualmente no Era el dirigente de los MED Y renunció Este Le pidieron la renuncia Estoy seguro Que le pidieron la renuncia Entonces yo veo mucha gente En las redes Diciendo ¿Qué están diciendo? Que Ah este Esto viene desde hace años Esto siempre se hace Siempre se ha robado señales Siempre se roban Lo que pasa es que ahora Lo cogieron No Están equivocados ¿Se pueden robar bases? Escucha Mira Escucha Hay mucha diferencia Cabrón Si yo soy un pelotero Ajá Yo puedo ver las señales Del coach Del coach Que está en tercera O del dirigente Segunda base Y yo veo la secuencia Si yo estoy en segunda base Yo puedo ver Pam 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 Pero tú sabes que Los coaches saben Que el otro equipo está ahí Este El catcher sabe que hay un hombre En segunda Y tiene que cambiar las señales Exacto ¿Cuántos picheos tú estás en segunda? 6, 7 picheos A ti no te da tiempo A descifrar todos los picheos En 6 o 7 O sea Todas las señales En 6 o 7 picheos Imposible Los jugadores que estaban O sea Los equipos que estaban En contra de los astros No sabían que había Una puta cámara en Centrofield O cuando no había gente En base Cuando no había nadie Que tú solamente Daz una señal Al picheo Ellos sabían Cabrón Dándole Mira Al zafacón O dándole al zafacón O sea Dime cómo Cabrón Si no venía a resta No le daban Mira esto O sea Ellos fueron para la escuela De Clave Morse Cabrón Una cosa que a mí me encojona Es que también dice No Tú como quiera Tienes que darle a la pelota Cabrón Pero te voy a decir algo Para un momento No soy yo que está jugando No es Roberto Cacruz Que está jugando Son atletas De clase elite Cabrón Que gente Que están acostumbrados A darle picheos A 105 millas por hora A curvas De 12 a 6 Cabrón Que si tú le dices Que picheo viene Obviamente Le van a dar En la madre Cabrón Van a batir 400 No cabrón El ejemplo perfecto Los números del tube Cabrón Al tube es un animal Naturalmente es un animal Imagínate tú diciéndole Que picheo viene Claro En la comparación De los números En el parque de los astros A diferencia de De afuera Cabrón Unas ridículas Entonces cabrón Hay gente Que ni siquiera Que ni siquiera Ve cabrón Ha visto los videos Ni se empapó De la situación Y hablan cabrón Como si supieran Cabrón Yo te envié el video Del piche El que se dio cuenta Que estaban Andando al zapacón Cabrón Tú ves ese video Y a ti No le he visto Tú ves ese video Alguien se tuvo Que el de un cuenta Él se dio cuenta Espérate Porque estos cabrón Llevan todo el juego Andando al zapacón No Él escucha Cabrón Tú ves ese video Y a ti Lo que te da gana Es de vomitar Cabrón Él se baja Y llama el catcher Un piche Que se llama El apellido Era Farqua Era de los White Sox Lord Farqua Él se va a llamar El catcher Y dice ven acá Lord Farqua Él se baja Cuando Él va a piche Y escucha El cun cun Y él se sale Y él llama al catcher Y le dice Mira estos cabrones Están tocando Digo Él escucha eso Pero lo escucha Como dos veces Sí porque es que es cabrón Es más Si tú estás en el bullpen Y tú Da la quinta entrada Y tú dices ¿Por qué carajo Tú le vas a entrar A estos cabrones No pero Escucha esto Después de eso El catcher No da señal No le dan ningún No le dan nada Y ellos son tan brutos Y lo poncharon cabrón Se ponchó el tipo cabrón No le dan No hacen ningún sonido Y se ponchó Mira en YouTube Búsquenlo John Boy El canal O busquen Astros Cheating Scandal Y cabrón Hay videos de horas De horas cabrón De Correa bateando De Springer bateando De Arturo Entonces Ah Los boricua Eso No se olviden De que Correa Les trajo Les trajo un avión Lleno de suministro A la gente de María Y qué carajo Oye cabrón Una cosa no tiene que ver Con la otra Es como si yo fuera bichote Y regalo a la gente Cabrón Este cabrón siempre quiere ser bichote Cabrón pero si en serio Es como si yo mato a la gente Pero le regalo a la gente Como ser humano Yo aprecio a Alex Cora Pero como pelotero Si en realidad Él fue la cabecilla De este plan Es triste cabrón Y me duele cabrón Me duele Porque yo soy boricua Y la carrera de él Cabrón te guayaste Y ya te guayaste La carrera de él Iba a ser una carrera cabrón Espectacular Papi Para la historia cabrón Para la historia Él me filmó una pelota cabrón Para la historia La izquierda o la derecha Alex Cora Es un juego que fui cabrón Y la tiré en Cochinovich Para la historia Entonces Otro argumento No es eso cabrón Ve a la mujer mía Mamándole el bicho espanadero Si pero no le hagas nada Porque usted sabe que ella te quiere Y te abraza todos los días Te da besitos en la boca No no hay espanadero Te da pan todos los días Cabrón otra cosa Que también me molesta mucho Que te molesta Primero ok Para dejarlo claro No sigan repitiendo Que eso se ha hecho siempre Porque no se ha hecho siempre Exacto Segundo Cabrón Aunque se haya hecho siempre Si está mal Y te pillaron Tienes que pagar Hijo de puta Porque a los políticos Que roban Cuando los pillan Que tú quieres hacer Arrancarle la cabeza Pero porque si eso se ha hecho Toda la vida Toda la vida se ha robado Porque tú le quieres arrancar La cabeza ahora No pues cabrón Pues es lo mismo No quieras pasarle la mano Porque es boricua O porque trajo un avión Lleno de suministros Para María Porque una cosa No tiene que ver con la otra Eso es así Luis Y todavía no ha salido el reporte Cuando estamos grabando esto No ha salido el reporte Porque puede ser que lo suspendan A él mucho más fuerte Que el dirigente De Claro tú sabes que para mí Me da más tristeza A Beltrán Porque Beltrán Ha tenido una carrera Cabrona Y ha sido Dicen que fuera del parque Cabrón Él es una dama Y ya ahí Al final de tu carrera Sí pero yo no creo Tengo que renunciar El cabrón A su gran oportunidad Y ese Tuviste un pelotero cabrón Y yo estoy seguro Que ese cabrón Iba a ser un dirigente Hijueputa Sí Pero cabrón Si tú Se va a tardar cabrón Sí Ya mancharon el nombre Cabrón Ya No es eso cabrón Si tú estás en el En la reunión Del equipo Cabrón ¿Me van a dar a hablar o qué? Ok Seguro que sí Chévere Ajá pues Mira Mira Que Háblame del tweet De la sobrina de Beltrán Eso es mentira Eso no es la sobrina de Beltrán Eso fue hecho Eso es fake Él rápido aclaró Que esa no es la sobrina Que él no la conoce Y que lo que está diciendo Es totalmente falso Ok ahora mira esto Los llama el coach El equipo Mira Una reunioncita Vengan para acá Vamos a hacer esto Vamos a hacer trampa Pero un adulto Y nosotros Entonces ¿Qué tú harías? Tú te conviertes en un whistleblower Que es un chota callao O tú haces trampa Yo hago trampa No es que tú no Es que cuando tú estás en un Yo hago trampa cabrón Estamos todos en el humor No necesariamente Y si nos cogen Respondo cabrón Pero es que cabrón Hay 25 jugadores en el equipo Los 25 no hicieron trampa Lo que pasa es que tú estás en el equipo Eso es una familia Un pacto Tú no puedes chotearlo El que lo choteó Era un tipo que estaba en ese equipo Pues hace trampa Y lo cambiaron Se fue del equipo Cabrón Ese fue el que empezó el bochinche El video de El wizard blower Pero después que se fue Daltube cuando llega el home ¿Qué hace cabrón? La camisa no Sí Yo vi eso Yo vi eso en vivo Y yo pensaba que a lo mejor La quería para memorabilia Sí, yo también Fue lo que yo pensé Él dice que Supuestamente se está aguantando Él dice que No quieren que le rompen la camisa o algo Porque él le prometió a la esposa Aparentemente Que esa camisa se le iba a regalar a ella Como que para Ganar un campeonato Ganar un juego Whatever Sí, bueno entonces Yo pensé que le iba a marcar y eso Todo el mundo poniéndose la camisa de campeonato Y él se va para abajo En el parque Y él se va para el túnel Cabrón A quitarse la camisa y ponérsela a otra Está medio raro Está rarísimo El huele bicho de Bregman Que cada vez que daba un horror Miraba a la cámara así Fronteando Que si esto Ayer le empezaron a hacer preguntas A los reporteros Papi Tenía una cara de pancake Cabrón ¿Cómo, cómo, 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 cómo? El reporte de Melville Que si esto Pero nada Cositas que pasan Esa es mi opinión Muchachos Anoche yo estaba Eh Chingando Viendo las peleas Y entonces Me llega un Texto Al chat de Whatsapp Uy, uy, uy Que dice Tengo algo Tengo algo Y que Video De Andrea De Castro Y que Envíalo a ver Y cuando lo enviaron Mucho mejor de lo que yo pensé Mucho mejor de lo que yo pensé Ella está Bellaqueándose Bellaqueándole a alguien Mojada Estoy mojada No, mojada no Porque se meten los dedos En la boca Sí, para el hijo Estoy bien mojada Ah, le dijo eso Es que no lo vi Estoy bien mojada No lo vi Hay audio, hay audio ¿Tú estás seguro de que tú puedes? Estaba montando un video Se está mamando los dedos ahí Ese es el dedo más limpio del mundo Y tiene filtro O sea, no se está mamando el otro dedo gordo El dedo gordo Que no lo vi Estoy bien mojada Súper mojada Duran, Duran se va Y ahí Ahora tiene algo ahí Esa muchacha en las manos Duran se fue Duran se fue Porque Duran no le gusta este tema Yo te voy a decir algo Para mí Eso no le va a afectar a ella en nada Ella pasó por cosas peores Ya la gente no le importa Y ya eso mañana nadie lo sabe Yo pienso que En ella ¿Tú crees? Mañana es que Mañana es lunes Mañana es que todo el mundo Lo va a cubrir En las radios No, ya mañana pasa algo Ya ella es una campeona En esas mierdas Hoy salió un video de Yankee Pajeando si se hizo Pero vieron el video bien No, salió un video bien Vieron el video bien Lo vi bien Yo sé por qué Duran se fue ¿Por qué? Porque si ustedes vieron el video bien Había una réplica del bicho de Duran No Escondido Es un sable A ver Yo no lo vi No lo vi No lo vi Sí, cabrón Está ahí tirado Es un sable tal vez ella hizo eso a propósito adrede adrede para eso mismo para lo que estamos haciendo ahora para ver si la fama de ella es calo si yo pienso que eso no la afecta pero ella es famosa cabrón no famosa si pero los famosos se mantienen haciendo cabrón ella es bien como te digo ella está bien dura en el área de sus trabajos cabrón si esas relaciones públicas cabrón ella es cardachan cabrón ha tenido parles jodiendas que le ha pasado en su vida cabrón que la tenía en el ojo público cabrón era Kim Kim cada cuadro ella está dura super dura en dinero y en su imagen pero cada dos o tres años ella viene y hace algo cabrón pero la el marido está crazy se cayó un ojo de un caballo eso es falso el cerebro de las cardachan no son las nenas es la mamá la mamá es la que la que maneja todo yo no vi la mamá es la jefa la mamá es la jefa y próximamente la jefa va a ser Kylie porque es la que es la que mira y quiero que sepan para la gente que no sabe la más chiquita y la más que tiene es billonaria Luis Danny dame un segundito sigue hablando ahí este cabrón sea adre de ono yo pienso que no le va a festar a ella y eso es promo para ella promo cabrón más nada ella sabe brear con esas mierdas la pregunta es la pregunta y gracias a Dios no la pregunta de los 60 mil chavitos a quien le estaba enviando eso a quien le estaba enviando eso tiene que ser a ella le gustan los tipos con con pauta y todo a mí la tiene que ser un trapero a alguien fácil cabrón fácil porque cabrón mira esto como cuántas personas como cuántas personas ella tendrá en Instagram en Snapchat cabrón ella se está en los más de 9 minutos en darse cuenta que ese video salió cuando en cosas así cabrón tú te das cuenta rápido si la gente lo enviaste o no claro cabrón alguien la tiene que haber llamado o algo cabrón es amiga mía yo no voy a comentar nada ah es amiga tuya es amiga tuya ah con razón con razón mira cabrón pues ya que tembló pero estábamos grabando y tembló otra vez no si tembló no sé cuántas fue pero tembló mira este pues cabrón pues eso es lo que hay no 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 sé si yo pienso que pues cabrón Durán puedes decir algo cabrón no tiene que ser no 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 pero que oye yo pienso que fue a través cabrón yo pienso que se equivocó cabrón porque si estaba ella que andó con alguien amor solo quería enviar a esa persona cabrón y se equivocó y le dio otro botón no entonces y terminó se hizo esto se grabó terminó de terminó de trastearse terminó de trastearse cabrón y cuando vio el teléfono cabrón vio las notificaciones y ahí lo borró 4.7 fue 4.7 cabrón en serio mira te voy a decir algo bajitos son bajitos si 4.7 pero aquí 4.7 en el norte oye cuando vayan a oír de aquí y enviar video y foto envíenlo por whatsapp o mensaje de texto no lo hagan en una red social cabrón porque puede pasar esa mierda o no envíen nada cabrón voy a quedar de fresa voy a quedar de fresa en vez de nada mi amor exacto tú dices tú quieres ver esto vamos yo te lo enseño si no quieres chichar no chichamos exacto baby o papi llega a casa o nos encontramos exacto y lo haces de frente o FaceTime porque si haces como el cabrón de Yankee que se jala el cuero para atrás para que el bicho se vea engañando engañando o FaceTime o FaceTime no FaceTime cabrón en blog y Z vamos a encontrarnos yo me saco el bicho mira te gusta o no te gusta quieres hacer en el supermercado la saci la bóndola 5 yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero ah ya yo sé por qué tacos se llenó tanto el viernes ¿por qué? porque la gente pensó que se iba a acabar el mundo con la bola esa que cayó con la bola de fuego papi una pesta de mierda de momento todo el mundo dios lo que es la bola cabrón yo vi el video de los chamaquitos que parece que están que están jugando el chamaco está cantando o algo así esa pendeja allá atrás yo me hubiese cagado cabrón claro a mí me dio gracias cuando yo era porque yo me iba a montar en Plaza de América y estuve así lo que pasa es que me bajé a entregar algo cabrón y cuando me monté en la radio la gente llamando mira cayó una bola cabrón yo tengo unas clientas que fueron a taco ¿verdad? y cuando fueron ellas llegaron de lo más normal ellas llegaron de lo más normal y después ¿qué pasó? cabrón ellas llegaron de lo más normal y después parece que después que se dieron un par de cervezas empezaron a decirme diablo pues yo vi la bola cuando yo llegué que si esto cabrón llegaste aquí de lo más normal no me dijiste nada y después de cuatro cervezas me dices que viste la bola o sea estaba mintiendo o es que estaba más suelta yo estaba trabajando en Condado Plaza mira la razón por la que Andrea tiene esa cicatriz en las tetas es porque se hizo una reducción de seno no es que le hicieron un implante barato cabrones ella era una gorda antes la única forma de hacer reducción de seno es abriéndote quítate la gorra de ingeniero estructural te abren así un ancla te abren te quitan grasa entonces como tienes tanto pellejo pues te ponen un implante para que se quede parado te cortan pellejo te ponen implante carnal búscate ahí búscate ahí dress reduction mira me dicen me dicen que si me dicen que si que si este Andrea hace en Snapchat lo de cual que personaje de Disney es Alex Car el de Lion King no muchachos no se hagan así con ella oye quieren enviar unos saludos de que estaban hablando mientras me fui de la bola de la bola de la bola ¿cuántas bolas tal puesta tiene la cara? ninguna del perro el video del cagabola en mi vida yo lo tuve que ver como tres veces para descifrar que carajo es lo que estaba pasando yo dije yo no entiendo que está pasando cuando yo lo vi dije le está cagando mantecado yo dije mierda blanca que raro porque se ve como que bien blanco y de momento se ve blu cabrón cuán estirado tiene el escroca cuán estirado y cuán abierto tiene el culo para que se le mete esas dos bolas nos envió un video de un tipo que coge las bolas y se las mete por el roto el culo oye me lo enviaron a mí yo le di forward las bolas por el roto el culo se mete una barquilla doble de vainilla ese cabrón cuando se sienta a calz se le moja el bicho se le mojan las bolas las bolas exacto las bolas las bolas y bicho a Durán se le moja el bicho cuando se sienta fría yo me siento si orino te lo echa al hombro al chimuelo lo cojo por el hombro estamos hablando del meteorito o la piedra o la bola de fuego yo pensé por un segundo que eso era un photoshop o algún fotomontaje que alguien puso como aquí se inventan tanta mierda pero se desintegró antes de caer mira lo que a mí me dijeron que te dijeron yo estoy trabajando en el condado plaza en la serie y estamos almorzando ah está trabajando en el condado plaza si condado plaza vamos allá estamos estamos almorzando en la laguna del condado y pusieron unas carpas en el área donde están los inflables y todas esas jodiendas es correcto es correcto pues cabrón gente vio la bola pasar vio lo que no cayó para detrás de la piedra el perro y se vio el splash claro que sí se vio el splash el agua el perro no está el perro está pero está todo jodido está todo jodido y a la cabeza se la voló cabrón tú te acuerdas cuando explotó este que el pana tuyo te dijo que se cayó un avión cayó el avión y yo vi la gente por las mentales la gente más inventora cabrón vimos el splash cuando cayó y yo dije cabrón fue un splash que rompió en el rompeola ese cabrón la gente más inventora cabrón pero este que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga las personas que vengan con esas cosas de fuego meteoritos y bolas espaciales todo Facebook todo Facebook todo Facebook no los reales dijeron que cayó para el norte de Puerto Rico pero cabrón mi niña pero no cayó porque se ven en un video que se desintegró cae piedrita una piedrita chiquita Joe Dirt cabrón si que él piensa que se encontró un meteorito y lo monta en un carrito en un wagon de eso y se lo lleva y ese es su amigo compra papitas y le echa el quechua encima y las moja ahí y cuando lo lleva el sitio lleva un sitio de piedra para que le digan mira encontré este meteorito y él le dice meteorito eso es un montón de mierda compactada de un tanque de un septic tanque de un septic tanque pero cabrón eso vale chau cabrón tú sabes cuántas veces yo he visto Joe Dirt yo he visto miles la pose tuya es cabrón de tantas veces que la vela hace de Joe Dirt cuando él está en las machinas que está así tirado para atrás cabrón haciéndose así los pelos de los ombligos tú sabes que tiraron una segunda parte que no fue muy buena tú sabes que cuando yo fui una vez a la feria y todos los que la feria 2000 todos los que están ahí para montarte los rednecks cabrón siempre me acuerdo a George Dirt todos son como George Dirt tú quieres escuchar algo que te va que te va a volar la cabeza en verdad no quiero vivir el 2000 fue hace 20 años atrás sí cabrón eso estaba pensando yo ayer cabrón hace 20 años tú te acuerdas que la gente decía no apague las computadoras la gente se suicidó y todo cabrón por el mundo entero apague las computadoras sí cabrón la gente decía que cuando dieran las 12 se iba a acabar el mundo todo se iba a volver bien loco todo los misiles se van a disparar las ATH van a empezar a botar China yo va a pasar Skynet cabrón de Terminator tú sabes que yo otra cosa la gente que nació cabrón la gente que nació cabrón me van a dejar hablar o qué la gente que nació en el 2000 cabrón es que yo te voy a explicar algo a ti tú me tienes bien cojón mire cabrón si usted quiere hablar hable por encima de nosotros tú no viste tú no viste cuando pasó no cabrón porque yo respeto que después al final este siempre dice no estamos pisando cabrón oye no estamos pisando cabrón no ¿qué ibas a decir cabrón? otro suceso así fue lo de el cabrón de Tesla acuérdame el nombre ah sí el otro día tiró otra jodienda a él cabrón es que aquí la gente rápido oh Dios mío las siete plagas nos jodimos no vale suave cabrón hay cosas que habían bolitas sí cabrón y la gente así cabrón ahí en el base cam la gente cabrón ¿qué está pasando? nos están sateliteando cabrón ¿qué sateliteando? tú eres morón aquí rápido las siete plagas nos jodimos cabrón están tirando unos satelites la primera vez la primera vez que le envió SpaceX que se quedó un rato bien cabrón alguien puso algo en Twitter y él le escribió sí para mí que son alien él mismo sí esos son unos alien cabrón nosotros otros días él tiró uno de día y se veía sí el largo el largo y se veía bien cabrón ¿tú viste lo del carro? no de la pick up que él dijo ah estos cristales son a prueba de qué sé yo qué carajo prueba bala prueba bala eso es promo eso es promo eso es malo esa promo es mala chicos eso es para eso es promo es promo bueno y promo mala es promo oye es verdad que y que el cabrón está poniendo para separarla 100 pesos con 100 pesos tú separas una guagua de esa cabrón por favor está hecho le está en el prototipo todavía es verdad que él puso todo su capital yo separe de una si SpaceX si el grande ese que tuviste yo vi el documental yo vi el documental si el grande ese que tuviste no despegaba y viraban los dos tanques se jodía quiebra total cabrón bancarrota bancarrota cero todo se mataba los dos días apostó todo apostó todo a eso y le salió él es el Tony Stark él estuvo jodido muchos años atrás verdad como este cabrón como el de Apple más o menos algo así pero tú sabes dónde tiene el chavo Paypal ah él es de Paypal pero tú sabes que mi hermano me está diciendo que ese corillito de Paypal todos han hecho su compañía que están millonarios cabrón oye vi el otro día una noticia de que naces pa' eso así va a pasar con los del cuido cabrón amén 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 pronto venimos con un show en vivo cabrón ciervo ciervo no he comido pronto venimos con un show en vivo pendiente pa' fecha ciervo me prestaste el corolla me diste los mil pesos pero no me das ciervo oye oye si el vito un abrazo si el vito oye cabrón el mari es siendo comedia de verdad tú imagina si el vito huele bien si el vito mira cabrón si no tienes chavo vende la ropa en internet esa ropa de marca cabrón véndela y ponte la ropa mera sencilla que está mal es que está mal de la mía baja pa' el cuido baja pa' el cuido papá que con lujuria te va a poner una camisa ¿qué pasó? te va a poner una camisa a pelear no este Alejandro si quieres venir para acá eres bienvenido eres bienvenido siervo estamos aquí pa' ti pero hay que darle una ofrendita porque si no iba a decir algo y no pero me dijeron que siguiera pisando yo seguía hablando como un loco ¿qué vas a decir? que vi una noticia el otro día de que el dueño de Amazon tuvo que darle 300 millones de pesos a la mujer por el divorcio por el divorcio ponte un carajo cabrón no le duele mira yo vi un bote ahí en la San Juan como el tuyo ¿qué? ¿center qué? no ¿center console? no no ¿de la mega qué? espera Dani ¿cuántas historias es el barco? 31 31 piso 31 piso más grande que el ferro del caribe más grande que el ferro del caribe un bote ¿y era un yate? sí un yate era un bote cabrón era un barco era un barco era un barco ¿te tiraste foto? no no porque estaba frente al caserillo yo sé que lo parquean de lado porque es muy grande ¿cómo que frente al caserillo? la marina por tierra abajo ah abajo pues donde estaba entonces viene un cabrón que lo que tiene es un ¿cuánto cuánto? ¿ah? 500 millones ¿cuánto? 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 500 millones ajá viene un cabrón que tiene un center console a decir que tiene un jodio yo tengo un bote cabrón tú no tienes un bicho cabrón tú no tienes un kayak hijo de puta cabrón una la chapecadora una la chapecadora un center pool un center pool ese papel cabrón un center course mire cabrón sea humilde porque hay niveles hay niveles vamos esta semana esta semana va a haber ñapa o no da tiempo esta semana podemos hacer una ñapa una ñapa sorpresa pues vámonos pues vámonos pal carajo bueno mi gente Roberto Cadacruz en Instagram espérate tú ni me envía el saludo hoy no eso yo lo envío después pues un saludito a Miguelón que fue a ah un saludito a Miguelón oye Miguelón disfrutó con cojones el viernes en taco y compró la camisa y disfrutó y se deleite Miguelón te quiero cabrón se deleitó de la muchacha que se reparon en la barra a bailar y estuvieron oye ¿qué te está pasando eso en taco? Roberto Cadacruz en Instagram el cuido podcast en YouTube donde nos estás viendo si no nos estás viendo nos puedes ver allí YouTube Facebook que se unique que se unique nos escribieron una muchacha que dijo no vivo en Puerto Rico me encanta escucharlo porque hablan así ¿sabes el nombre? ¿sabes el nombre? lo puedo buscar en lo que tú dices a ver un besito ajá digan ustedes oye también a underscore también a underscore en Instagram en Twitter si quieres ser como las más llamarme yo espero que esa barra aguante cabrón y este verás el enemigo este hashtag taco en la avenida Maynard número 7 a dos luces de Plaza del Sol con el número 787-798-5489 con los mejores tacos Happy Hour creo que en febrero viene la banda de que mucho hable que mucha mierda habla este cabrón cuando se despide ¿verdad? siempre es lo mismo cabrón la banda de Ale José tengo camisa tengo camisa en stock nos dejan saber hoy abril 18 el cuido podcast aniversario y pronto venimos con la segunda tirada de camisa duro Durán que mucha mierda le hablé hoy claro que mucha mierda le hablé hoy mira cabrón este Mr. Durán Gómez en Instagram ajá la única resocia el que tengo cabrón tengo una pregunta para ti la barra tuya está bien construida sí cabrón porque esas mujeres están bailando ahí duro mujer si te gusta bailar en barra está a coger lugar está a coger lugar te puedes trepar ahí a bailar después que no te caigas porque te vamos a vacilar aquí también y a mi derecha que es tu izquierda en el monitor tengo a Yankee García Yankee García en Instagram Yankee García gracias por seguirnos por suscribirse sigan suscribiendo sigan diciéndole a las personas que este es el mejor podcast en Puerto Rico que está bien cabrón que se van a reír con cojones estamos muy duros a todos los de la diáspora sigan escuchándonos y apoyándonos y prometo que para el aniversario el 18 de abril sí yo voy a bailar la barra eres muy alto yo sé que canción él va a bailar como el jorobado no tragan voy a cantar mira se llama voy a cantar Ninel Opsi Ninel Opsi dijo Roberto you're my fave no you're my fave es de la que en vicia no de la que en chula porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así aunque back back from the dead y ¡Suscríbete!